Me quité de mi mente la idea de que me querías Me tragué mi amargura yo solo y me fui de tu vida Paso a paso sin rumbo y perdido fui dejando una vida de pena No pudiste amar a este loco tú buscabas la vida más buena ¿Para qué llorar si un amor se va? Es que no te quieren Cuando yo partí fue pensando en ti y así comprobé lo falsa que tú eres A pesar de todo buscaré otro amor viviré sin ti con otras mujeres Me quité de mi mente la idea de que me querías Me tragué mi amargura yo solo y me fui de tu vida Paso a paso sin rumbo y perdido fui dejando una vida de pena No pudiste amar a este loco tú buscabas la vida más buena ¿Para qué llorar si un amor se va? Es que no te quieren Cuando yo partí fue pensando en ti y así comprobé lo falsa que tú eres Y a pesar de todo buscaré otro amor viviré sin ti con otras mujeres